Bienvenidos a un nuevo video del curso Fundamentos de Programación. En esta ocasión estaremos aprendiendo teoría acerca de arreglos unidimensionales y estaremos repasando la teoría que vimos con nuestra herramienta Raptor realizando un ejercicio referente al tema. Vamos a comenzar con la definición de lo que es un arreglo unidimensional. Un arreglo unidimensional es una colección finita, homogénea y ordenada de datos en la que se hace referencia a cada elemento del arreglo por medio de un índice. Este último indica la casilla en la que se encuentra el elemento. Aquí podemos ver lo que es una representación gráfica de un arreglo. Tenemos lo que es un índice para cada uno de los elementos que se encuentran en el arreglo. Por ejemplo, podemos ver como en el elemento 1 tenemos el índice 0 y en el índice 1 encontramos lo que es el elemento 2 y así sucesivamente en esta representación. Un arreglo unidimensional nos permite almacenar n elementos del mismo tipo y acceder a ellos por medio de un índice. El índice especifica el acceso a algún elemento de un arreglo. Para hacer referencia a un elemento de un arreglo debemos utilizar el nombre del arreglo y también el índice del elemento. Por ejemplo, tenemos la misma representación gráfica en el que ahora vemos que este arreglo se llama A y que para acceder al número 1 que se encuentra en este arreglo vamos a utilizar el nombre A, corchetes y el índice que en este caso es 0 ya que es el primer elemento de nuestro arreglo. Y así para acceder a cada uno de los elementos por ejemplo, para acceder al elemento 5 voy a poner el nombre del arreglo que es la A seguido de corchetes y el índice que es 4 en esta ocasión. Esta es la forma que debemos de utilizar para acceder a cada uno de los elementos del arreglo. Para repasar y practicar la teoría que acabamos de ver hace un momento vamos a realizar el siguiente ejemplo en nuestra herramienta Raptor pero antes vamos a proceder a leerlo. Nos dice lo siguiente Construye un diagrama de flujo que al recibir los datos de un arreglo unidimensional de números enteros obtenga como resultado la suma del primer elemento y el último elemento del arreglo. Así que vamos a realizarlo. Muy bien, antes de comenzar con lo que es el ejercicio que acabamos de leer voy a comenzar definiendo un poco lo que es la utilización de esta herramienta Raptor con los índices ya que esta herramienta no nos permite iniciar desde el índice 0 para acceder a algún elemento de algún arreglo. A diferencia de los lenguajes de programación que por lo general utilizamos los arreglos desde el índice 0 para acceder a cada uno de esos elementos y va desde el 0 hasta el número n. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar primero llenando un arreglo e imprimiendo cada uno de esos datos. Para eso únicamente vamos a tomar el símbolo de asignación y vamos a comenzar utilizando nuestro índice y lo vamos a comenzar en 1. Por lo mismo de que les digo que en Raptor vamos a poder acceder a los elementos de un arreglo comenzando desde el índice 1 y no del 0. Es importante también que tomemos en cuenta que cuando tenemos arreglos es muy fácil o se nos facilita más trabajar con los mismos si tenemos ciclos ya que no vamos a tener que estar haciendo operaciones de una por una sino teniendo un ciclo vamos a poder hacerlo más óptimo y que haga ciertas repeticiones dependiendo de la longitud de nuestro arreglo. Así que vamos a tomar nuestro ciclo y lo vamos a colocar. Y aquí como condición vamos a tomar nuestro índice mientras nuestro índice sea menor a 5. Por lo cual vamos a tener únicamente 4 elementos en nuestro arreglo. Ok. Al momento de entrar a nuestro ciclo vamos a ingresar cada uno de los elementos por lo cual vamos a utilizar el símbolo de entrada y vamos a colocar el siguiente texto. Ingresa el elemento vamos a colocar más y espacio del arreglo. y vamos a guardarlo en una variable auxiliar llamada número. Damos en enter podríamos guardar directamente cada uno de los elementos que se vayan ingresando en el arreglo pero voy a hacerlo de esta forma para que sea mucho más visual y más fácil de que lo entiendan. Nos vamos al símbolo de asignación y aquí vamos a asignar ahora sí el arreglo para declararlo únicamente escribimos el nombre del arreglo seguido de corchetes y vamos a utilizar en esta ocasión el índice i para el elemento que va a ir cambiando dependiendo del valor que tenga nuestro índice y lo que le vamos a asignar a cada una de esas casillas es la variable num que es la que le estamos pidiendo al usuario vamos a guardar rápidamente nuestro diagrama ejercicio arreglos muy bien ahora lo único que vamos a hacer es colocar un símbolo de salida para imprimir cada uno de los elementos que se van a ir guardando en nuestro arreglo para eso vamos a escribir el elemento de ok elemento más i del arreglo es y vamos a poner más y vamos a utilizar nuestro arreglo corchetes y nuestro índice i damos en enter y con eso vamos a estar imprimiendo en la consola los elementos de nuestro arreglo por último si recordamos el ejercicio de ciclos vamos a utilizar el símbolo de asignación y vamos a incrementar nuestro índice i para eso únicamente ponemos i es igual a i más 1 y listo con esto ya tenemos completo lo que es nuestro diagrama de flujo para llenar y mostrar cada uno de los elementos de un arreglo así que vamos a ejecutarlo con la tecla F5 y vamos a ingresar el primer elemento del arreglo vamos a ponerle 10 al segundo 20 al segundo 30 y por último 40 y como podemos ver en la consola nos imprime el elemento 1 del arreglo es 10 el elemento 2 del arreglo es 20 y así sucesivamente con cada uno de los datos que acabamos de ingresar ahora para imprimir este número estamos utilizando la variable de nuestro arreglo o en sí nuestro arreglo y el índice para indicar qué posición queremos mostrar ok así que ahora lo único que vamos a hacer para poder sumar lo que es el primer elemento y el último elemento y ahora sí realizar el ejercicio del ejemplo es al final del ciclo vamos a hacer referencia a estos dos elementos y para eso únicamente vamos a utilizar nuestro símbolo de asignación y vamos a poner una variable que se llame suma en la cual vamos a asignar la variable arreglo abrimos corchetes y vamos a poner el primer elemento que si recuerdan es 1 y vamos a sumarlo con el elemento último que sería 4 y con esto estamos realizando la suma del primer y último elemento del arreglo ahora para imprimirlo únicamente vamos a utilizar nuestro símbolo de salida y vamos a colocar el siguiente texto la suma del primer y último elemento del arreglo es dos puntos ponemos más y ponemos la variable suma damos en enter y con eso ya estamos completando lo que es nuestro diagrama de flujo que nos pide en el ejemplo ahora vamos a correrlo y nuevamente vamos a ingresar los mismos datos 10 20 30 y 40 y como podemos ver en la consola nos imprime nuevamente los elementos del arreglo y nos dice la suma de primer y último elemento del arreglo es 50 y como podemos ver es totalmente cierto ya que 40 más 10 es 50 y bueno aquí termina lo que es nuestro diagrama de flujo vamos a finalizar con un resumen de lo que vimos hacia grandes rasgos y fue la definición de un arreglo lo cual nada más es una colección de datos del mismo tipo es importante recordar que en un arreglo debemos guardar datos del mismo tipo ya sean números enteros números con punto decimal cadenas o caracteres para hacer referencia a los datos que tenemos en el arreglo vamos a utilizar el nombre del arreglo y el índice del elemento al que queremos acceder encerrado en corchetes y bueno eso fue lo que vimos a grandes rasgos el día de hoy espero que les haya servido y nos vemos al siguiente video